¡Hey! ¡Bienvenidas de nuevo! Yo soy The Crash City Bandicoot y vamos a continuar con esta serie tan desesperante de Crash Bandicoot, porque lo quiero terminar al 100% para ustedes. Uh, creo que ya se va a poner que... A ver, el camino normal es para aquí. Uh... Que bien. Esto va a estar difícil. Esto va a estar muy difícil. Ya, ya lo hice aquí. Ok. Ay. Ya. Vete para allá, vete para allá. Que te vayas para allá, caramba. No lo puedo matar. Uy. Es importante revisar todo en este juego porque les gusta esconder cosas. No, no, no. No, no, no. Muy bien, ya. ¡Ah! ¡Rayos! Y todavía no he llegado al Chet... Bien, vamos. ¡Uy! ... Vale, bueno. No сeta una. Uy, Dios ¡Ah! Vale, ya, guardé Ahora ¡Uy, uy, uy! Me asusté Ahora Ahorita Aquí está Se va a ponerlo ¡Corre, Césamo! ¡Uy! Ah, genial Ya No manches Ok, ya, guardando Y ¡Uy, uy, uy! Ahora Ahora ¡Aquí! Ok Ahora Ok, supongo que puedo subir arriba No, no puedo ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! Esto va a estar Increíblemente difícil ¡Ya, la concha! ¡Uy! ¡Agáchate! Ya Ok, esto sí se va a poner Feísimo Jetpoint ¡Ah, qué! Aquí vamos Híjole ¡Uy! ¿Cómo voy a subir? Ok Creo que No, no, no me voy a meter ahí Sale Entonces no puedo ¿Sí? ¡Ah! Bueno Creo que sí la haya agarrado ¡Ah! Muy bien Plataformas al estilo Mario No hay nada ¿En serio? ¡Ay! Ahora 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 Y ahora Y ahora ¡Uy! Esto va a tardar Ya Ok Vamos Vamos Uy ¡Uy! este nivel no está tan difícil como es posteriormente siendo en los otros niveles rayos ok y esto que activa quién sabe ahorita no soltó ya no sé qué active pero bueno ya ahora por aquí aquí y ahora aquí me lleve ok aquí aquí uy aquí y ahora aquí uy aquí y ahora aquí y ahora aquí esto va a estar muy difícil ya no sé cómo pero ya me lo pasé dios qué dios qué hija de su concha ya vete la la ok hoy bonos hoy bonos dios santo uy dios uy dios vale ay qué wow este sí está un poco más difícil qué hoy 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 apenas tengo apenas tengo que evitar tocar el tnt apenas apenas apenitas ok concha santa esto va a estar difícil vamos ya sé cómo ya valí ok 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 ah 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 ya al amor de santo no mames wey no ah 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 no ah 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 no no ah 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 no se movió ¡Ya me lima! Ok, a lo mejor ¡No! ¡Pero giro! ¡No! ¡No! ¡No vale! Ok, a veces se me atreva el juego y por eso está El círculo ahí Ok Uy, uy, uy Lo único que va a pasar es mi puño en tu cara La próxima vez que nos veamos ¡No seas grosero que no puedo regresar! Bien, chicos Ya completé el bonus, al fin Muy bueno, ya Uy, no manches Uy Ah Ok Uy, uy, uy No hay ninguno que hapa ¡No! ¡Ho, ho, ho! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok Ok, ya ¡Oh, no manches! ¡Todo se... ¿Se va a poner ver eso? ¡Aaah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¿Tiene una caja ahí o sí? No, creo que no Ok ¡Dios! ¡Casi me muero! ¡Aaah! Ok Sí, sí, sí Ya tengo que pasar De ley Vamos a mantenerse así corriendo Miren cómo está Corriendo Así Ahora ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡No salten él! ¡No te creo! Ok, vale Ahora Ok, y ahora ¡No te creo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, no manches! ¿Más murciélagos? ¡Oh! Ya, esta es la parte que surfó Ah, no manches Tengo que saltar en ellos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok ¡Ay, malditos murciélagos! Ya apenas pasa el último Y ahora ¡Ay, no salte en él! No te creo Ok Guarda paciencia Guarda paciencia Ahora ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No todo! ¡No se van a poner Feo a las cosas! Pero ya Por obtener las gemas Sí, se va a poner feo Ya le puse pausa Y guardar para Empezar ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no le doy el joystick! ¡No manches! Esto se va a poner feísimo Ya chicos Estoy Hasta el gorro De ese bonus A lo mejor Vámonos Ay, no manches ¡No manches! Ya Oh, Dios santo Ya chicos Última fase Último nivel Y nos vamos Por el amor de santo ¡Ah! Ya ¡Hala! Ya Ya No conseguimos Todas las cajas Pero ya Voy a repetir esto Fuera De cámara ¡Ah no! ¡Sí! ¡Consigui todas las cajas! ¡Oh! 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 ¡Dios santo! ¡Oh! Pensé que no iba a conseguir Las cajas Vámonos 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 Esto se va a poner feo Así que Voy a parar Voy a cortar Hasta Hasta la plataforma De la Este Gema Y nos vemos al ratito No sé si recuerdan En el capítulo Dos o tres No me acuerdo Le estamos La gema Pues miren ¡Oh! Pues ahí está chicos Las cajas Que nos faltaban Vale Vale Pues ya voy a cortar Hasta el final Vale Y ya con esto Con esto chicos Supuestamente Supuestamente Ya deberíamos tener Ahí está Otra gema Una Dos Tres Cuatro Gemas Chicos Fua 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 Voy a repetir Los niveles Que no tenga Gemas En la que No sea Tan necesario O sea Las gemas Este es el jefe Oh En stones No me acuerdo Oh Weo ¿Por qué no me dieron Aquí la gema? Bueno chicos Pues hasta aquí El video de hoy Solo que Déjenme tantito Voy a pelear tantito Con Ripper Roo Porque quiero Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas De enfrentarme Ay Se me olvidó Ah Ay No manches Ay Dios Santo Sí 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 Mucha risa Mucha risa Uy Madre Ya Fácil No entiendo Por qué me costó Como cinco vidas La última vez Pero bueno Ya No entiendo No entiendo